La serie revelación del verano y que tantas alegrías está dando a Antena 3 en este comienzo de temporada se ha convertido en un fenómeno de audiencia. Los seguidores de mujer no han hecho sino crecer capítulo tras capítulo. Y avisados están de que tendrán que acostarse muy tarde los próximos meses, porque la ficción turca tiene nada menos que 81 episodios. En este tipo de telenovelas suele ser habitual una gran polarización en términos morales de los personajes, y en esta ocasión la villana de mujer es Sirin, la hermanastra de la protagonista, una estudiante de bellas artes que hace la vida imposible con Bahar, sin importar los métodos y las consecuencias. Como es lógico, la audiencia vuelca todas las antipatías en un personaje con problemas psicológicos y sus propias dificultades en el pasado. Detrás de Sirin se encuentra la actriz Sera Ikaya, quien ha alcanzado una enorme popularidad con esta producción cuyo destino parecía la cadena nova, pero que finalmente se ha quedado instalada en el primer time de Antena 3. La actriz, que nació en Estambul el 4 de febrero de 1991, ha alcanzado una enorme popularidad a nivel internacional con mujer, lo que queda reflejado también en sus casi 580 mil seguidores en Instagram, que crecen día a día. En esta red social sigue los cánones de cualquier influencer, a saber, selfies, cambios de look, fotos retrospectivas familiares, fotos con sus perros, y, de momento, ni rastro de imágenes que desvelen nada de su vida sentimental. Unas circunstancias muy distintas a cuando compartía instantáneas hace ya tres años con el que entonces era su novio, el jugador de baloncesto Birkan Batu, una de las figuras más notables en este deporte en Turquía. Una relación que había alcanzado una notable dimensión mediática por la popularidad de ambos, mientras la serie seguía rodándose, pues recordemos que comenzó su producción en 2017. En efecto, la ruptura siguió los protocolos habituales de las celebrities en Instagram, eliminaron sus fotos de sus respectivos perfiles, y han sobrevivido gracias a las capturas de los medios de comunicación y de sus fans. La confirmación de su noviazgo había llegado en marzo, cuando la actriz compartía una instantánea de ambos en blanco y negro, junto a la que escribía Mi Héroe. En mayo, sin embargo, ya no quedaba ni rastro de la imagen, y los medios se preguntaban qué podría haber pasado, pero no encontraron respuesta. Mientras tanto, Birkan, que es una de las estrellas de la selección nacional, fichó el pasado mes de julio por Bursa Sport, y tampoco deja rastro de su vida sentimental en las redes sociales. Seray trabajó durante siete años como maquilladora, y su idea era abrir un centro de belleza, pero empezaría a abrirse camino en el mundo de la interpretación hace seis años en la telenovela Cocamina y Lesi, la familia de mi esposo, en la que participó en 20 de los 57 episodios. Después tendría un papel episodico en otra serie, Sonríe, y es en 2017 cuando le llega la gran oportunidad de su carrera con mujer. Y el año pasado se estrenó en Turquía su debut cinematográfico en una superproducción para los presupuestos que se manejan en su país, Turkler Geliyor, Adalet Inkilizi, que recibió unas críticas bastante tibias y en otras ocasiones directamente negativas. Y el año pasado se estrenó en Turquía su carrera con mujer. Y el año pasado se estrenó en Turquía su carrera con mujer.